Gracias por ver el video. Se llevan esa adrenalina, esa adrenalina que nosotros vamos a hacer sentir. Así que nos vemos el 21 de abril, ¿dónde es? Fronto a México, toda la raza, a todos los que apoyan al Toro Blanco Rul, a los que los odien, a los que quieran ver la verdadera lucha, ya saben, ahí los veo. Recuerden, pase lo que pase al final, no pasa nada. Un gusto estar aquí con todos ustedes y muchísimas gracias por su tiempo. Si nos permite... Yo he tenido la oportunidad de participar en varios eventos con Elite. Anteriormente participé en la referida entre AAA contra Elite y hoy tengo esta gran oportunidad en donde parece que voy a ser el referee superestelar en este mano a mano. Eso me llena de orgullo, me llena de mucha responsabilidad, sobre todo porque es estar en el cuadrilátero no solamente impartiendo justicia, sino poniendo mucha atención al golpeteo de estos gladiadores que en verdad son majestuosos y están tremendamente fuertes.